¡Va! ¡Bella tarde de lunes! ¡Feliz feriado! ¡Feliz feriado! ¡Qué lindo estar acá! ¡Sí que lo disfrutamos! ¡Mirá qué linda tarde! ¡Divina! ¡Ahora abrió, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Fantástico! Después de la nubosidad de la mañana, ¿eh? ¿Cómo están bien? ¡Me gusta venir los feriados porque están todo vacíos! ¡Sí! ¡Es otro ritmo! ¡Es otro ritmo de la ciudad! ¡Estamos más tranquilos! ¡Sí! ¡Absolutamente! ¡También nos merecemos! ¡No! ¡Obviamente! ¡Después de lo que son las semanas en la Argentina, mamita! ¿Qué te parece? ¿Lo viste a la... Che, Jorge, muy... ¡Qué nota metió con Shakira! ¡Impresionante! Yo lo había visto el viernes un anticipo de Mapa, así lo había pero lo había programado. Muy bueno, muy fuerte. Cantó Shakira. Sí, muy bueno. Muy buen título, además. Muy creativo, ¿eh? Muy bueno. Gracias, boludo. Gracias, boludo. No, no. No, no. Gracias. Digo, gracias, boludo, en general. Gracias, boludo. ¿Me entendés? ¡Qué bien! Volvió el Jorge ese potente que marca agenda. ¡Qué divertido, eh! En realidad es el Jorge siempre porque esto ya lo habíamos denunciado en su momento. Tiene razón, tiene razón. Ya habíamos ido a Jujuy y nos enfrentamos a Milagro Sala y a toda su patota cuando en ese momento era como... ¿Cómo te vas a enfrentar a Milagro? ¿De acuerdo? Le da cosas a los pobres, ¿me entendés? Sí, sí, sí. En ese momento era difícil. Ahora cualquiera le pega. Salvo Alberto que, boludo, vive... No sé. Claro, ahí en el episodio... En otro mundo. El episodio ahí fuerte de esta señora Mirta Guerrero Shakira, sí. Era que él le había robado la cámara a Rodrigo Alegre. Ahí se hizo famosa, ¿no? Claro, pero sí. Cuando le roba la cámara... Tristemente famosa. Claro, bueno, parece que retrocedió en chancleta. Sí, sí, sí. Y además, bueno, obviamente, porque además después, bueno, vi que hoy salió Milagro Sala. Es decir, todo lo que... Es tan contundente. Ah, sí, sí. Porque además, ahí vos sabés que siempre hay un testimonio... Porque, por supuesto, después está la disputa política con Morales y todo eso. Pero el testimonio que pone el fiel de la balanza es el del perro Santillán. Totalmente. Nadie puede dudar del perro Santillán de nada, que además es crítico de Morales y de toda la política. Además, un hombre de una honestidad absoluta. Y todo esto te lo reconfirma, de lo que fue Milagro Sala. Esos viajes, ¿no? Parece que iba a China y a Roma en primera con 15, 18... Pero de las 10 lucas que muriaban a cada integrante. Es terrible. Es increíble. Totalmente. Porque aparte en un viaje hicieron 160 lucas la barra. Sí, sí, sí. Obviamente. Porque además, uno de los que la sufrió, tal vez el que más la sufrió, fue Eduardo Fellner. El que era el gobernador de Cujuy en ese momento. Pero no, 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 no. Porque efectivamente le ataban las manos y la que mandaba era Milagro Sala. Claro, tal cual, tal cual. Exactamente. Bueno, habrás que ver cómo la militan, ¿no? Esta, no sé, lo veremos hoy a Víctor Hugo, al Gato, pero no lo sé. Bueno, sí, pero ya está el discurso con lo que dijo hoy Milagro Sala. Claro, claro. Ya está, bueno, sí, soy una perseguida política, que esto, que aquello, que lo haces. Claro. Ya está. Vos, al kirchnerismo le podés decir que ahora hay sol y te dicen yo veo nubes. ¿Y cómo no? Claro. ¿Qué haces? No, mirá, hay sol, no hay nubes. No, no. ¿No ves las nubes? Sí, sí, sí. Y eso es un elemento imposible, imposible. Ahora, ¿no estaba jodida de salud? No. Sí, sí, cuando Alberto la fue, la va a visitar. La curó. La curó. La mano tanta, Alberto la curó. Era porque se supone que estaba muy mal. Le impuso las manos. Le impuso las manos. No, estaba muriendo en ese momento, era muy grave el Estado, ahora parece que está... Ah, de Anchi. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El presidente no se dio cuenta que era tremenda delincuente, mirá, grosada. No, la verdad que no, no me dio cuenta. No, 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 no. No, no. Yo pensé que cuando la visité iba a generar la adición de los jujeños. Sí. Sí, los jujeños. Como con Vicentín. Sí, claro. Pensé que me iban a aplaudir, pero al final no. No, no, no. No parece que no. No, no, no percibe mucho el humor social. No, no, más bien que no hay para aplaudir nada. No. Estaba como medio mal de la rodilla, por eso. ¡Ja, ja, ja! Le hice una posición de manos, la curé. ¡Ja, ja, ja, ja! Y a partir de ahí estaba mucho mal. ¡Ja, ja, ja! Tenía una trombosis y ahora ya se curó. Ya, no, sí. Y con los anticoagulantes se cura. Eso se cura. Las trombosis se cura. Es impresionante. ¿Anticoagulante? ¿Con la trombosis que es sangre acumulada en una... Es un coágulo, es un coágulo. Ah, en una vena, ¿no? Una venita. Se cura. Pero, digamos, la prisión domiciliaria de Milagrosana es en ese palacio faraónico. Ahí pusimos un audio de una fiesta que había incluso un cumpleaños, ¿no? Con una banda de cumbia. Pero, ¿cómo vive ahí usted, señora? Claro. ¿Cómo vive usted ahí? Como es negra, pobre, cosa, no se lo merece. No, no. ¿Qué viene? No, no, no es así. ¿Qué clasistas? No es así. No, al revés. Claro, porque... ¿Cómo están los generadores de odio y violencia? Sí, escuché. Envidian la casa que tiene Milagrosana. No, no, no. Qué vergüenza. No, no, no. Sí, es una casa mamita. Y sí, porque trabajando no podemos tener ni la mitad. Imposible. Estás haciendo un reclamo salarial al aire. No, no. Estás diciendo que con el trabajo va, trabajo, operar en diario perfil no te alcanza. Estás haciendo una paritaria al aire a Fonteviqui. De alguna manera. Adriana, estoy diciendo que... Perdón, ¿cómo era tu nombre? Alejandra. Alejandra Gallo. Perdón, Alejandra Gallo. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué te subestima? Al contrario, lo que estoy diciendo es que hay mucha gente honrada que trabaja toda su vida y no logra ni llegar al 10% de esa casa. Así es. Muchos de ellos trabajan en el monopolio Clarín. No les pagan lo suficiente. Claro, claro. Es así. Coincido con vos, Alejandra Gallo. Y tampoco podemos tener casas en el exterior como usted, Víctor. ¡Oh! Golpe bajo, Víctor Hugo. Golpe bajo. Eso no me da. Qué feo de tu parte. Qué puñalada rastrera. Qué vergüenza. Tumbela para estar a tono. Yo que estaba intentando acercarme a vos y me tiraste eso. Qué vergüenza. Realmente tendrías que haber estado como estuve yo relatando con frío, con calor, con lluvia, relatando al aire libre, en cabinas inhóspitas. Estuve relatando momentos históricos del fútbol argentino. ¿Se ve que te pegó? ¿Se ve que te pegó eso? Me dolió. Me dolió porque no lo esperaba. Pero, Víctor Hugo, me dolió. ¿Usted se imagina la cantidad de guardias que yo he hecho a lo largo del tiempo? ¿Querés pagarme las expensas del departamento que tengo en el exterior? No podría. ¿Por qué te molesta tanto? No podría. Ni con cinco trabajos le paga las expensas. Yo lo lamento. Ni con TV que puede pagar esas expensas. Yo lo lamento. Si no tenés el talento para, de alguna forma, empatar mis ingresos. Ni Tarico. Ni Tarico puede pagar esas expensas. Ni Tarico, imagínese. Qué asco. ¿Cómo le dolió? Qué asco. No fue mi intención molestarlo tanto, Víctor. Estoy asqueado. ¿De qué? De tu actitud. De tu actitud. ¿Tenés que hacerle los mandados a Mañeto? No. Pero si no trabajas para Mañeto. Desde el 2013. ¿Por qué cierran los ojitos así? Donde estuve 18 años. Estuviste 18 años. Y con Mañeto. También estuvo ahí. Hasta que te diste cuenta. Claro, yo también. No, yo no estuve. No, no, no. En perfil sí. Estuve en varios lugares, pero jamás, jamás le cedí una gota de sudor a Mañeto. Ah, a Mañeto no. Hasta el 2009. Sí, bueno. Sí, muy bueno. Hasta el 2009. 2009, no, perdón. Perdón, perdón, Nortelli. A ver, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el gobierno a veces coincida con mi pensamiento, pero mi pensamiento siempre fue en contra del monopolio Clarín. Claro. Por favor, Nortelli, no mientas. No le mientas a la población, Nortelli. Siempre estuve en contra del monopolio Clarín. Julio Ramos y yo, las únicas dos personas que declarábamos en contra de Mañeto. Éramos perseguidos. Pero si lo llaman para... Que nos recortaban auspiciantes. Si lo llaman... Que nos decían de todo. Y si lo llaman, no agarra. Y si me llaman... ¿Quién me va a llamar? Creo que hay mucho anti-Clarín que hasta que lo llama a Clarín y le ofrece trabajo. ¿No? Hay mucho de eso. Vos decís que me van a ofrecer el suplemento deportivo. Hay mucho converso. Vos decís que voy a ser compañero de Horacio Pagani. Clarín deportivo, ¿no? Deportivo. Viejo. Fuchi. Fuchi. ¿Por qué le dices Víctor Hugo? Víctor. Viejo. Víctor se llama. Hay que decirle Víctor. Es muy bueno. Horacio Héctor. Fíjate vos. Claro. Horacio Héctor Pagani. Está en chupa media de Mañeto. Que le pusieron... Que se puso el segundo nombre Héctor. Qué vergüenza. Bueno, pero si lo llaman, ¿está? Si lo llaman, ¿está? ¿Contrato en dólares, todo? ¿Dólares? ¡Epa! Se le iluminaron los ojitos. Le brillan los ojitos. Qué mal. ¿Y qué tendría que hacer? Escúcheme, Víctor Hugo. La escuchó a Shakira, que hay un placar con doble fondo. No la pueden decir. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida. ¿Sí? ¿La he escuchado? Esas otras... No encontré ojos así, como los que tienes tú. Esa es la cantante, ¿no? ¿La he escuchado? Yo digo la que... Bruta ciega, sordo, muda, torpe, traste y testaruda. Es todo lo que he sido. No, Víctor Hugo. Me encanta Shakira. La Shakira de Milagro Sala. No, para nada. ¿Qué pasó? ¿No la escuchó? ¿Qué sucedió? Contale, Lucas, es que habló con la Nata. ¿Qué sucedió? ¿Lo conoce la Nata? ¿Qué sucedió? ¿Usted no sabe lo que pasó con Shakira? Que dio una nota diciendo que los invitaban a ver al Papa y viajaban. Yo veo la voz argentina. La voz argentina. Justo. Bueno, contó Shakira, que era la mano derecha de Milagro Sala, que los muriaban de alguna manera. Viajaban todos en primera a ver al Papa, 16 personas, llevan 10 lucas a ver de cada uno, y cuando llegaban se las espoliaban. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario relato! ¡Qué invento maravilloso! Lavado de activos, poné la guita afuera. ¡Qué buena ficción para Netflix! Ahora, el Papa también, siempre recibiendo cada cosa, ¿no? No, cada cosa. Muy duro. El Papa... ¿Querés una audiencia con el Papa? Tenés que tener prontuario. ¡No! Si tenés prontuario, seguro. Después no le cabe. Si sos un simple feligreno... Nacho, no seas hereje. Por favor, es el Papa. Es la verdad, chicos. Cualquiera se equivocan. Pero sinceremos, no. De verdad. Te van a acusar de propalar a vos, Diego. No, sí. Claro, Navarro, Navarro. Tenés cuidado. Claro. Pero de verdad, te mando un rosarito. Tenés un prontuario, te manda rosario. Sos un simple católico, ¿o no? A la cola. Nacho se prendió fuego. No, pero de verdad, chicos, de verdad. Algún día vas a tener que explicar porque siempre delincuente recibe. Pero de verdad, en serio. Se está dando manijas ojo. Se da manijas ojo. No les choca a ustedes, de verdad, cuando dicen, no, fueron a ver al Papa. ¿Y cómo logra? Milagro Sala, después de todo lo que hace, que la reciba el Papa. Eso habla de la apertura de Erick Guglio, quien antes era confesor de la derecha. Era el confesor de Gabriela Michetti, de Elisa Carrillo. Claro, es verdad. Y ahora es una persona que entendió. Que entendió. Que evolucionó. ¿Dónde está el mal? ¿Pero usted, Víctor Hugo, no se acuerda del bullying que le hacía el kirchnerismo al Papa cuando asumió que no querían reconocer? El jefe de la oposición. Sí, sí. Recuerdo perfectamente. ¿Y entonces? Sí. Me parece algo loable de su parte que haya reflexionado y haya dicho no puedo estar del lado mañeto de la vida. Sacaron informes que hacía Bergoglio durante la dictadura. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan 6, 7, 8? ¿De esos programas? Buenafini, Buenafini lo carpeteaba. A ver, viste. Claro. Esperate que googleo las notas en Página 12. Ah, no, ya las eliminaron. Mandaron a sacar todo. Claro. ¿No está el Papa para preguntarle por qué recibió? No, digo que Nacho estaba tan duro. ¿No? Decíselo en la cara. Un mano, mano con el Papa. A Bergoglio. Decíselo en la cara a Bergoglio. Eso que estaba diciendo recién. Buenas ira. Buenas ira a Tucci. Eso se ha ido hablando. Tené cuidado. ¿Qué hay que le quedara? No, no, decíselo en la cara. ¿Cómo se sucede? ¿Cómo se sucede? Lo que pasa, padre, que usted dijo que había que hacer lío y me parece que el que está haciendo lío es usted. Está cobrando el Papa. Perdón, ¿no? Se la arriba a todo. Se la arriba a todo. Nelson, ordená. No, yo. No puede ser. No puede ser nada. No es mi función. Nada. Opiniones libres, como dice Johnny. No, lo que pasa es que Nelson te la hace. Primero viene, tranquilo. Mirá, escribe un librito y después te ataca con sus empleados. Nelson es enojo. ¿Usted piensa que Nelson nos manda a nosotros? Tiene independencia de Nacho Artelito. Es muy feo lo que hace con Nelson. Pero no es feo mandar un saludo. Nosotros tenemos un diálogo sincero y vienen estos... Pero ya se lo piden sobre otras cosas. Claro. Gorila. ¿Cómo? Gorila. Eso no es de un Papa. De ninguna manera. No, no, Tutti Gorila. No, pero de verdad. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Querés un rosario? No, yo no lo quiero. Yo no lo quiero. no. Si tenés algún pecado, confesalo a vos. Maduro, por ejemplo. Recibir a Maduro, compañero, un amigo. ¿Usted Francisco se animaría a hacer confesar a Nachito? No, no tengo ningún problema. Pero no. ¿Y vos Nachito te confesarías con el Papa? No, 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 es el Papa, te confesó el Papa. Si cometiste un delito, todo bien conmigo. Es una condición necesaria. Uno nunca sabe la vuelta. Si te mandaste alguna conmigo, no pasa nada. No pasa nada. Es espectacular. Nachinger era más duro. Es muy bueno. Nachinger muy dosmático. Pero prefiero rezar doscientos Padre Nuestro, dos mil Padre Nuestro que... Nacho no lo quiere nada. No, no, no. Que pasarle nada. no. Te deje, por Dios. Te va a ser el bueno. ¿También viaja en metro como hacía cuando iba la Cacupea? ni en P. ¿Por qué? No. Perdió, perdió. No, claro. Eso lo hice cuando estaba en Argentina. Esa cosa de el subte, el colectivo. Ya viví como setenta años. Hoy hay palos de metros de legado. Vio lo que es, claro. Y los acampes... En algún momento hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Llegó el momento, ¿no? Llegó el momento. Llegó el momento. Si no es ahora, ¿cuándo? Muy bueno. ¿Cuándo? Tienes razón, el infierno y el paraíso están acá en la tierra. Y vamos al paraíso. Bueno, la Argentina es el infierno. Tal vez puede ir a Caracas, ¿no? A Caracas. A Caracas. ¿Qué cosa? Y nada, Caracas. Quedarse en Caracas, ahí que le gusta tanto. Qué feo lo que está haciendo. El régimen. Managua, tal vez. No. La Habana. Le gusta a vos. ¿No? La Habana. Este pibe está muy serpado. Se respira tanta libertad en esos países, puede... Yo no sé qué onda, pero basta. No, está bien. Una te perdón. Guanague. Barda, claro. Después viene, claro. Claro. Sí, sí. Bueno, igual acá a Cácas hay más masa crítica que no. Estuve con Pablito Moyano que tiene algunas críticas. Ah, también lo recibió Pablo Moyano. Ah, Pablito. El miércoles marcha. Claro. Como dice Sonny, nunca uno es bueno. No, no, está bien. El miércoles marcha. Hay que tener cuidado. Claro, un tipo muy empático, ¿no? Pablito Moyano. Les pido, por favor, que van a ir los compañeros de la cámpora, les pido, por favor, que... Por eso, que haya paz. Se está picando, ¿eh? Por eso, que haya paz. ¿Lo escuché a Rashid? ¿Lo escuchaste a Rashid? Hay que meterle miedo a los jueces. Mamita, qué linda. ¿Viste que eran todas tomas desde abajo, de lo de Parque Centenario? Tenían miedo que quedara en evidencia que eran 300. ¿Tenés el audio de Rashid para poner, Gaby? Es duro, ¿eh? Rashid que con su paso menemista. Sí. ¿Qué fue? ¿El secretario de prensa? Secretario de medio. De medio. Secretario de medio. Claro, él que dijo que había que ir por las glaciales, las caras. Sí, para él es opilante todo, todo así. A ver si se entiende lo de Rashid, dale. Nos prometimos a ustedes con Jorge, para que cada 15 días venimos a la plaza. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! A exigirles a dirigentes, sindicatos, gobernantes, que vengan a la plaza. Vamos a meterle miedo a los jueces. Qué lindo, lindo chico. Vamos a meterle miedo a los jueces. Qué lindo clima que están haciendo. Qué tranquilizador, ¿no? Vamos a atenderte con ese doctor, ¿no? Sí, va a mí. ¿Cómo se llama? Rachid. Rachid. Marcho en Rosario, ¿no? No, porque uno es Rachidi. No, no, no. El hereje de Rachid. No, este es Rachid. Este es Rachid. Rachid. Listo, va un Rosario para allá. No. ¿Cómo un Rosario? Sí. Prefiero a esto de generar odio. Porque vos sabés que yo lo tenía perdido. No sabía que había sido de su vida. Claro. Había desaparecido, ¿viste? Hasta que reapareció con este furor cristinista. ¿Y cómo sería meter miedo? Que haya otro Nisman. ¿Qué habría que hacer? Exactamente. ¿Qué digo? Atacarlo, pegarle. Debería... Hay que pincharle las gomas a Luciani. Que tenga un choque Luciani. No, no, digo... En términos de Rachid, ¿no? Perdón que lo planteé de esta manera. Hay que decir esas cosas, ¿no? Realmente con total impunidad. Así que, bueno... Pero lo que... Por eso digo... Eh... El kirchnerismo podrá dejar de ser poder o no, ¿no? Pero lo que culturalmente ha generado no se termina en el 2023. Claro, claro. Ojo, ¿eh? Totalmente. Y podrán ser minoría. Pero es una masa de gente, ¿eh? Digo... Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre, siempre está. Como concepto. Vamos a meter miedo a conceptos antidemocráticos. Gracias por lo de masa de gente. Eso lo... Ahí metió el PNT, ¿no? Si lo dijéramos cualquiera de nosotros, mami, esta... Oh, a usted le gusta, Sergio, esto de darle miedo a los jueces. A ver, la verdad es que, por un lado, la justicia tiene que actuar, pero por el otro, tiene que actuar bien. ¿Cómo sería actuar bien, Sergio? ¿Qué es actuar bien? A ver, tiene que actuar bien, con independencia. Totalmente. Bueno, a los delincuentes van a estar los presos. Tuviste un partido en Los Abrojos, fui independiente, no sos... Ah, muy bien. Bueno, pero usted fue a Davos. Fue a Davos. Con Macri. Y bueno, ¿y usted no es independiente? Y a este fiscal lo nombró Cristina. A ver, por eso. Yo no me referí a nadie. ¡Ah! Yo no di nombre. Yo le quería preguntar, porque hoy salió que usted va a independizarse, a egresar, en su entorno de empresarios cercanos. ¿Cómo va a ser ese mecanismo? ¿Cómo se va a desprender? ¿Cómo? Claro. Bueno, a ver. Hay cosas que no tiene, o sea, que supuestamente no tiene. La verdad es que estamos pensando en... ¿Se vende, no? No, no, no. Ah. A ver. A ver. Eso será una decisión de cada uno. Claro. Yo no puedo intervenir. ¿En serio? No puedo intervenir. ¿En serio? A ver. Mírenos a los ojos. No, no. Mírenos a los ojos. No. A ver. Qué locos que somos. Voy ahora a presentar un decreto que va a firmar el presidente. Mírenos a los que lo va a firmar, porque hay un montón de cosas que no le firmó todavía. Sí, él procrastina mucho, el posterga. Y Boston, que no puede nombrar el viceministro. Pero vamos a presentar un decreto ahora que todos mis amiguis no pueden acercarse a comer un asado a tigre. Pero usted sí puede ir a lo de ellos. Claro. Bueno. A ver. Si me llevan... A Roldán puede ir. Si me llevan, voy. Queda muy descortés decir, che, no voy. Claro, claro. Che, me invitaron a un asado. No, no voy. A ver. Usted no los invita. ¿En mi casa jamás va a comer un asado? No. Daniel, José Luis, Jorge. Jorge, el audio. Pero si lo invitaren, ¿qué pasa? Presidente. Dice, venite a la casa. Venite a casa. ¿Verdijo presidente? Ya entiende todo. Le cae bien el chico este, ¿no? ¿Cómo me llamo yo? ¿Quién soy? Presidente. No sé. Presidente. El presidente. El presidente, gracias. Ah, vean cómo se pudo. Está bien enseñado. Es tonto. Me encanta. Tonto. Tonto. Presidente. No, no. No, no se puede decir eso. No. Limitémoslo. Para que nos levantan. Sácalo del aire. Es espectacular. Nos levantan. Hasta acá. ¿Quién le habrá enseñado? Palabrota. Palabrota. ¿Dónde lo habrá oído? Escuchaba Jorge. Escuchaba Jorge. Claro, claro. Claro, claro. Ah, por la nata. Claro. Se copia mucho de mí, güey. Claro. Échenme la culpa a mí, que soy el putegador serial. Sí, claro. Bueno, se va a independizar, Sergio. Ojalá. Ojalá. No, no, claro, claro. O sea, de los empresarios, ¿todos? Todos. 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 Les prohíbo que vengan a comer un asado a casa. ¿Y qué otra cosa? Se los prohíbo terminantemente. Bueno. Por favor. ¿Qué otra cosa? ¿Los negocios? ¿Qué otra cosa? No, hasta ahí es. Ah, ok, ok. Tampoco la pavada. Bueno, pero ahora, esta semana, supuestamente es una semana de mucho anuncio. Claro, hiperactivo, hiperactivo. Esta semana nace el supermasismo. ¿Te acordás que va a ser? Cuando vean a quién pongo de viceministro y van a decir, wow. ¿Quién va, Sergio? Dicen que va Rubinstein. Bueno, dice eso. Vuelve Rubinstein, ¿no? Otra vez. Otra vez. No, hasta que no esté. No. Lo digo, no lo digo. Ah, chiquita. ¿Qué misté? ¿Y el miércoles cómo se va para frente a la marcha de la FGT? A ver, es una marcha contra los formadores de precios. Ah, no es contra el modelo. No es contra el modelo de la música de Superman. Sí. Ah, ¿esto está acordado con la producción? Sí. Cuando usted habla, llamó su entorno a la producción. ¿Qué? Muy bien, chicas. Bien, Gaby. Bien, Gaby, la conoce. ¿La conoce, Gaby? La operadora. ¿Qué llama por teléfono acá? A ver, conozco a quien maneja los silas. O sea, cuando habla usted, música de Superman. Claro, claro. Eso le canta. Excelente. Claro, claro. Y en ahí, vamos. Miren, miren. Pam, 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 pam. Es un escándalo que haga esto. Totalmente. ¿Qué va? Alfredo, ¿qué opina de eso? ¿No es un papelón? Tremendo esto. Tremendo esto. Alfredo, es absoluto. Totalmente. Sí, claro. Totalmente. ¿Vos viste? Se liberó. No, tengo que tomar. No, 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 no. Está muy caro. Qué inmundicia. ¿Qué le pasa, Alfredo? Tremendo. 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 Que tengamos que soportar este panqueque. ¿Qué es esto? Por favor. No, no le digas así. No, con todo. No, y viste cómo está. ¿Volvió a Majul todavía, no? Sí, bueno. Yo tengo una pregunta local para usted, Alfredo. ¿Cuándo vuelve? Mañana, mañana vuelve a Majul. ¿Volvió? Hoy nos contó Babi que viajaron juntos en el avión. Mirá, qué suerte. Qué suerte. Qué mala leche. Justo estar en un avión que te toque al lado. ¿Por qué? Si son amigos, ¿por qué dices eso? Claro. ¿Por qué? Mirá derroncando, ¿no? Con el pijama. Te acornilla el líder del rating. Qué pesada. ¿Sueña con eso? Sueña con el rating. Éramos franja, ¿no? Pero, mire. ¿Usted suena con el rating? Es mucho. No, es mucho, es mucho. Trabajo hasta dormido. ¿En serio? ¿En serio? Está produciendo. Está produciendo. No sueña produce usted. Qué amor, güey. Qué barba de lo que es. Muy buena droga. Lucas, te voy, la verdad, te voy, te estuve valorando. ¿Qué más? Que estuve lejos. Gracias, Luisito. Te estuve valorando. ¿Porque el Bebo? Sí. Ah, con una saire de diva. Yo soy el dueño del programa. ¿En serio? Sí. Además hace doble turno. De la mañana a la tarde. ¿Estás arrochando el Bebo? Le cerrucha a Pablo Rossi. ¿No tú también? No, a Pablo. Pero Pablo está, ¿no? Pablo habla y él, pum, le acota. Le acotan notas. Le acotan todo. Bueno, para eso están los colombianos. En el editorial, en el momento de la editorial, también se meten y dicen, no, pero yo lo viví con Gelbar, esto. No, eso no. Claro. Con Gelbar siempre, siempre cuentan en Gelbar. Pero, es verdad, en el editorial, no, pero después sí. Después sí, aporta. Claro. Aporta. Cuidado con el Bebo. Valoro. Bueno, pero aparte subió el streaming, ¿eh? Valoro porque Lucas es una persona, por favor, chiquito, no me interrumpa. Está que lo vieron. Luis, subió el streaming cuando usted no estuvo. Está haciendo un muy buen programa, viernes a la noche en La Nación Más, y también los sábados a la tarde y noche acá en Rivadavia. Muy bien. Lo valoro. Gracias, Luis. Luis, escúcheme, parece que subió el streaming cuando usted no estuvo. No, no, Nacho. Nacho, no le digas eso porque se pone mal. Ni yo me animo a decirles. Y nosotros también anduvimos muy bien. Tranquilo. Luis, es para que vea que no te necesitamos. Tranquilo, ¿eh? La mentira es un chiste. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Es un chiste. ¿Un llor de lloretes que yo no? No, no, Luis. Es un chiste. Fíjese que siempre hablamos de usted, Luis. Yo no mal lo sé. Una centralidad absoluta. Claro. Eso es un fenómeno. Mala gente Tendrá alguno de esos chistes Me han mandado muchos chistes gorilas ¿En serio? Chistes gorilas Me había olvidado, gracias La sección imperdible La sección de Alfredo Leucón Acá, Pedro de Mar del Plato Espera, espera Acérquese, acérquese el micrófono A ver, a ver Acérquese un poquito A ver Ahí está Vamos Qué bárbaro Atenti Está impactado No, no, no Estás filtrando Estoy filtrando porque Imagínate lo que debes hacer De vuelo, reputean a Brancatelli Dice el... La corpola tiene Leucón Lo van a escrachar Lo van a escrachar Totalmente A ver morando lo que me mandó No, no No, no Uy, tremendo Mira que me mandó Se ve que no lo quiere decir Él No, claro Yo te voy a poner la cara Porque ¡Cuántos cobardos! Tenés cuidado Tenés cuidado Tenés cuidado Tiene un chiste A ver A ver ¿Qué le dice un mono A un humano? Sí El mono le dice ¿Me das tu bananita? Muy buen Muy buen Qué bueno Qué fuerte Está bien Está muy avanzado el niño Tremendo Yo no sé si Terrible 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 Yo después de esto No digo mal Se lo puede mandar a Carlos A ese chiste Tranquilamente Podría haber sido Sí, sí, sí O no No sé Absolutamente Absolutamente Por favor El monopolio del humor Lo tengo yo Muy bien Se puso celoso Qué tremendo Uy Te esperamos mañana Mañana voy a estar En vivo y en directo Que se lo pierda Acá 17 Qué espectacular 17-10 Si no llego a rango No, no No lo dejes Mañana lo esperamos Miren que mañana Para recordárselo Te despido para recordárselo Miren todo el equipo Con Perochena Con Vilota Con Olivera Voy a traer mi barra Mirá, mirá Carola Gil también Pero qué tomo Vamos a traer el whisky Un té Muy bien No, a las 5 de la tarde No, un té Un tecito Un té No, los programas con whisky Salen mejor Y le traemos una torta Algo ¿Qué quiere usted? Dulce o salado Dulce o salado Me gustaría Por ejemplo Unos picles ¿Picles? Sí Pero a las 5 de la tarde Unos lupines Una galletita Va a quedar aliento A fiemería Para hacer un programa Es tremendo Unos canapés Algo Totalmente Puede ser No, no Pero puede ser No sé Una mortadelita Jamón crudo Qué bueno Bueno, algo le vamos a traer Un borrón con ajitos No La mortadela la quieren En cuadraditos Una picadita No, en cubitos En cubitos con uno Una picadita Un salchichón primavera ¿Y qué toma Carlos? Un whisky Muy temprano No, 5 de la tarde No va el whisky Un whisky Un whisky Un whisky Un whisky Un whisky Un whisky Vamos a tratar de reconocer Nos vamos a ocupar En las rocas Muy bueno, muy bueno Muy bueno Otro más Otro chiste A ver, a ver Nació un bebé Ahora solo le tienen que cortar el nudo O No le cortan el nudo Y ahora Eran Y ahora es niña Muy bueno Muy bueno Bueno Está bien Está bien Está bien entrenado El niño Viene bien Escucha el pase Escucha el pase Claro Tiene razón Carlos no cuenta el suyo ¿Qué le parece? Termodeció un niño Carlos, dale Sí, sí, sí Por favor No te me achiques Lo que va a hacer mañana Este me lo mandó el amigo Horacio Alejandría Bien Atención, eh Ah, yo tengo uno Ah, es falta de chiste Sí, sí, sí Vos sabés que Cristina Kirchner Tiene un abogado japonés ahora ¿En serio? El doctor sugiero que huya Es muy bueno Uno de salón Fino, fino Muy bueno Sugiero que huya Muy bueno Muy bueno Por favor Me limpia en el aire Sí Ah, no comparte Claro, claro, claro No le gusta Bueno Atención Esto es en el consultorio de una dentista Mirá, mirá Por favor, nene, no escuches La doctora le dice Su implante de muela le quedó perfecto Mirá Mirá El paciente le dice Ah, qué bien doctora ¿Me la puedo cepillar? Obvio, salgo a las 19 No, no No En qué se parecen los frutos del bosque recién cosechados a un colchón Gani En que el placer se disfruta con los ojos cerrados Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Auspicio Este pase ¡Vamos Que pasaj都 se necesite! No